La emoción y la diversión te están esperando. ¿Dónde? En Casino Puerto Madero. Sí, en Puerto Madero, bien cerca tuyo. Para que puedas venir cuando quieras y con quien quieras. No te podés perder, no te lo podés perder. Venía la emoción, venía la diversión. Casino Puerto Madero, Lotería Nacional. Casino Puerto Madero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.